Bueno, Nahuel, querido, primero, contanos dónde estamos parados hoy martes con el numeral justo martes 13, Alto Miedo. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué pasó desde el jueves que charlamos con Noelia? Bueno, la semana pasada estuvimos conversando, ella en primera persona, contándonos ya lo que yo venía relatando mediante lo que yo conocía de su historia, por los mensajes que ella me escribía, los audios que nos mandaba, la preocupación que tenía ella con respecto a lo que venía pasando actualmente en el departamento donde está viviendo, pero con esa conversación, esas charlas, esos mensajes de ida y vuelta que fuimos teniendo, también nos enteramos de que esto que le viene ocurriendo a ella no es de ahora, sino que le ocurrió desde chica, por decirlo de alguna manera. Y como decís vos, en esa conversación que tuvimos la semana pasada mediante el Zoom también, que lo pudieron ver, ella nos cuenta la historia de lo que vos mencionabas, ese reloj que tiene más de 100 años, que los viene siguiendo de casa en casa, porque también ella nos dijo que en otros lugares donde vivieron también tuvo algunas situaciones puntuales, entonces bueno, vos tomaste la batuta como siempre y propusiste algo que nos gustó a los tres, el hecho de poder volver a hacer este Zoom para compartir con todos y más que nada también ver la posibilidad si mediante esta comunicación y yo con la Spiritbox, que ya la tengo acá preparada, podíamos llegar a captar algo también cercano, que quiero marcar un detalle también. Si ustedes se dan cuenta, no sé si te acordás Héctor, que ella nos marcaba un rincón. Sí, un rincón entre el techo y las paredes. Exactamente. Si vos te acordás de ese lugar, está pegado a donde está colgado el reloj. Ah, no me di cuenta. Vamos a hacer una cosa, porque el video de la charla que tuvimos el otro día en vivo, yo ya lo colgué en el canal Héctor Locutor. ¿Por qué no lo van a buscar y lo comparten en Twitter, numeral martes13alto miedo? Por dos razones. ¿Canal de YouTube? En mi canal de YouTube, en Héctor Locutor. Fíjense, dicen los inspectores paranormales, con Héctor Rossi, no sé cómo le puse, lo van a ver, el cuarto video debe ser. ¿Por qué no lo comparten con el hashtag numeral martes13alto miedo? Para que los que estén escuchando, por Concepto 95.5, por FM, por Bebano, por las repetidoras, que vayan al hashtag martes13alto miedo y puedan ver el video. Por lo que dice Nahuel del lugar físico en el que está colgado el reloj, y también por las manifestaciones raras que ocurrieron en tu casa, Nahuel. Porque hubo una sombra negra al costado tuyo, que yo la vi, y si chequeaste el video, quedó grabada también. Sí, sí. Bueno, vos en el momento lo marcaste, que es en el mismo lugar donde estoy sentado ahora en este momento, marcabas que acá, a mi izquierda, se vio una sombra en el momento en el que vos me decidiste la palabra a mí para hacer un comentario en base a lo que era el tema del reloj. Te cuento, yo hoy estoy solo, pedí estar solo el otro día, sí, algunos escucharon la voz de mi hijo, pero bueno, ellos estaban en otro sector de la casa. Yo hoy, por el hecho de lo que vamos a hacer, para que no se mezclen las cosas y para que después no crean que puede llegar a ser alguien más, porque realmente lo de la sombra yo no lo noté hasta que vos me lo marcaste, si yo fui a ver el video y es real, acá a mi izquierda, en un momento yo estoy conversando y se ve una sombra, entonces, incluso yo mismo estoy grabando ahora todo esto que estamos charlando. Yo puse la cámara nuestra que usamos siempre para ver si se puede captar algo más, mismo también para si se puede llegar a escuchar algo diferente de la Spirit Box, que ustedes capaz que no lo puedan captar por el audio de los teléfonos. Entonces, la realidad es que sí, bueno, incluso cuando nos conectamos en la conversación con ella, el cambio, cómo cambió el ambiente. A vos te olía la cabeza, yo bostezando, y un montón de gente en Twitter dijo que a mí, a ellos también les dolía la cabeza. Bueno, Mike dijo algo que también es cierto en el sentido de que yo puedo afirmar que es así en el sentido de la sensibilidad de uno. Me ha pasado de ir a lugares en los que me decían, mira, yo acá escucho, veo, pasa esto. Entrar y que no me duele a la cabeza. Pero entrar a determinados dos lugares es muy bien ponerse un pie allá. Quiero proponer algo, quiero proponer algo. A ver, y ahí te sigo escuchando. Nahuel, estamos en vivo, numeral martes 13, alto miedo. Esto es en vivo, estamos enlazados por Zoom. Se va a sumar Noelia, ¿verdad? Desde su casa. Vos tenés la Spirit Box ahí. ¿Qué más tenés? A ver, mostrala, mostrala. Ahí está. Bueno, vamos a amplificarla un poquito con el parlante para que puedan escucharlo un poquito más fuerte. Como dije, capaz que el micrófono no se escuche. Quiero que se sume, Mike. ¿Por qué no te sumas con tu teléfono y el Zoom en cámara? Ahí hay un trípode, si querés usar ese trípode para no tener el teléfono en la mano. No, me enfoco, me enfoco yo. Mándame el link por WhatsApp. Para que también, porque no sabemos qué puede pasar, la verdad es que no sabemos. Entonces, que estemos todos de testigos y de protagonistas. Porque a mí me están viendo, ahí se va a sumar Mike también a este Zoom. Me gusta que pasen estas cosas en vivo. Ahí está, ahí lo recibí. Acuérdate de bajarle el volumen al mango. Si no, yo te muteo desde acá para que no se retroalimente, porque estamos en vivo por los micrófonos de la radio también, ¿no? Para que no se retroalimente. Con video. Con video y yo te muteo desde acá. Sí, por las dudas, porque va a empezar a acoplar. Estamos en vivo, numeral martes 13 alto miedo, numeral martes 13 alto miedo. Porque me van a escuchar a mí también, bien replicado. Ahí está, ahí entré. Para que te muteo. Eso quiere decir que entré. Para que te muteo. Listo, estás muteada. Perfecto. Ahora está Mike también en este vivo, en vivo en la radio y en vivo por Zoom. Y estamos esperando a Noelia, Nahuel. Ahí le mandamos a Noelia a ver si se conecta. A que se sume en vivo. Estamos en Bebana, en vivo. En vivo por todos lados, ¿eh? Ah, voy a agarrar el trípode, sí. Sí, agarrar el trípode. Para poder vivir. Ustedes pueden participar con nosotros con el hashtag numeral martes 13 alto miedo. Numeral martes 13 alto miedo. Desde donde nos están escuchando. Presten mucha atención. Bueno, justo ahora empiezan a ladrar los perros de Nahuel. ¿No les parece algo medio extraño? Los perros de Nahuel, los perros de Majo. Vieron que los animales, ellos... Siempre pasa algo, ¿eh? Siempre pasa algo, ¿no? Parece que se hace a propósito, pero siempre termina pasando algo extraño. Se está conectando. Ahí le pedí que a ver si está disponible para que se sume. Bien. Sí, incluso, como te digo, yo pedí estar solo hoy acá en el departamento por todo lo que pueda pasar, para que no se mezcle todo. Incluso me ocupé de encerrar a nuestra perra y los perros de afuera parece que están alteraditos. Bueno, esos no son tus perros, entonces. No. Ah, ¿qué? ¿Pero no te parece muy justo? ¿Pero no te parece muy justo? Ah, para que hay que sacar el audio de Majo. Ahí está. Ahí está. Muteate. Ahí está. Quedate muteada. ¿No te parece muy casual? Para que te voy a acomodar el plano. Ahí está. Para que se también se... Ahí estamos todos. Y se va a sumar Noelia. Contame por qué decidiste estar solo. ¿Por qué tenés miedo que las energías que se puedan concentrar hoy en tu casa puedan afectar a tu hijo otra vez, como pasó el año pasado? La realidad es que yo soy una persona que no le voy a negar lo que hago a mi hijo, pero dentro de lo que yo lo pueda, digamos, por decirlo de alguna manera, protegerlo, lo voy a proteger. Yo sé que él me ha manifestado varias veces que ve, que escucha, que siente algo. Me pasaba lo mismo con Fedra, que es la madre, que ella también percibe todo eso. Y creo que en ese sentido es como que es suficiente con lo que ellos tienen suyo como para yo sumarle a otra cosa. Y el hecho de que yo realmente tampoco... Yo desconozco. Que hay muchas veces que algunos dicen que no hay que tener miedo y esto y lo otro. No pasa por el miedo, sino que uno generalmente se enfrenta a algo que desconoce. Porque yo cuando entro a la casa de alguien, más que por lo que me cuenta, no sé con qué me puedo encontrar y capaz que conmigo esa presencia reacciona de una manera totalmente distinta a la que puede reaccionar con la gente que vive en ese lugar, que es así. Entonces, preferí, por un lado, eso, que no estén por ese tema. Y por otro lado, también por el tema de que no se nos pueda llegar a mezclar las cosas, que no se nos contamine, por decirlo de alguna manera, el resultado que nosotros estamos buscando con lo que pasa acá. Mirá, justamente el otro día, recién acabamos de recibir una consulta para Antonio Laceras que hablaba sobre quizás rasguños o marcas que pueda dejar algún ente. A eso también le tenés miedo, ¿no? Digo, a que se pueda expresar y quizás pasar un límite. Mirá, May, a mí me ha pasado. Yo en su momento con Gustavo, lamentablemente Gustavo siempre era el que lo marcaban, lo arañaban. A mí en una casa, en un solo lugar, me pegaron, que para mí era como si me hubiesen pegado una piña en la espalda y me quedó un círculo rojo. Yo lo mostré, están los videos, mostré fotos. Y después conversando con esa misma gente, segundos después, yo explicando que había sobre la mesa, nos habían servido un vaso con agua, agua de la canilla, agua común, y se había llenado de burbujas esa energía que estaba absorbiendo ese vaso de agua. Yo le estaba explicando lo que era y me senté y fue como, fueron dos segundos, como si alguien me clavara la punta de un cuchillo en la cintura y hiciera así para arriba y me quedó una marca. O sea, sí, la realidad es que, a ver, no es miedo, pero ¿sabés qué puede pasar algo de eso? Entonces, yo busco, a ver, yo estoy buscando algo y si me pasa a mí es una cosa, pero si yo, digamos, se lo puedo evitar a otro, lo voy a evitar claramente. Perfecto. Ya está Noelia conectada, en vivo, en Zoom. Noelia, nos estás escuchando, en vivo. Estás ahí. Está en su casa, lo que ella define como una casa embrujada o encantada por las manifestaciones que hay ahí. Noelia está enganchada ya en el Zoom. Usamos numeral martes 13, alto miedo. Esa fue la Spirit Box, ¿no? Spirit Box disparó sola. Es difícil decir Spirit Box. Es como decir Netflix, rápido. Mucha gente sabe el Netflix. ¿Estás ahí, Noelia? La estamos viendo, pero no tenemos tu cara, Noelia, querida. Vemos el techo en el Zoom. Noelia, hablanos, por favor. A ver si ya te recibimos. Noe. Oye, otra es como el otro día. No tenés audio, Noelia. Activa el audio como hicimos el otro día, por favor. La Spirit Box funciona así. Vos haces una pregunta y la Spirit Box barre las frecuencias radiofónicas y empieza a mostrar palabras como respuestas. ¿Es así? Exacto, exacto. Y si hay alguna presencia, va a usar ese dispositivo. Esas frecuencias, ese sonido blanco, como se dice. El sonido, esa fritura, como les digo muchas veces para que se entienda. Noelia, mediante ese sonido lo van a utilizar para formar las palabras que obviamente son en respuesta a las preguntas que nosotros podamos llegar a hacerle. Noelia, si nos escuchás, por favor, toma el teléfono y enfocate. Mostrate, mientras conectás el audio. Estamos en vivo. Dejó la cámara apoyada y está... Sí, es rarísimo. No le habrá pasado algo, ¿no? Porque está como la cámara tirada, apuntando al techo. Es extraño, ¿eh? Noelia, ¿nos escuchás? Vemos movimientos. Se vio un movimiento, sí, sí, sí. Pero bueno, quizás lo tiene muteado. Pensó que estábamos hablando de otra cosa y... Y fue a terminar algún asunto, ¿no? Qué raro. Noelia, ¿estás ahí? Bueno. En vivo, en vivo. Puede pasar cualquier cosa. Yo te hago una propuesta, Nahuel, mientras ella se reconecta o vuelve. ¿Se puede empezar con la sesión de Spirit Box? ¿Se puede hacer una pregunta como para empezar habitualmente? ¿Cómo se empieza? ¿Qué se dice? ¿Qué se pregunta? Yo generalmente las primeras preguntas que hago es, obviamente, si hay alguien más en el lugar, supongamos en esta habitación, no hay alguien más con nosotros. Generalmente pregunto si vivieron, si fallecieron en ese lugar. Trato de que las respuestas puedan llegar a ser lo más corto posible, que te pueda responder con un sí, con un no. ¿Sí? O sea, que sea lo más directo posible para que pueda ser esa respuesta concreta. En este caso, puntualmente, yo, por ejemplo, en la casa de Noelia, habrían dos cosas que me gustaría preguntar. Una, viene relacionada al reloj, si esto que se está manifestando en su casa es algo que está vinculado al reloj. Y otra cosa es, si esa misma manifestación que ella ve, es la misma nena que vieron afuera. Bien. Noelia, ¿nos escuchás? Por favor, toma el teléfono y enfocate a vos. Noelia, me da la impresión de que no nos recibe, pero yo la vi en un momento saludando a cámara cuando se estaba enlazando. Sí, además quedó en un plano como el teléfono caído, apuntando hacia el techo. No le habrá pasado nada, ¿no? Yo pregunto en serio. ¿Alguno tiene...? ¿Le podemos escribir un WhatsApp? ¿Le podemos hacer sonar el teléfono? A ver. Esto es en vivo, ¿eh? Numeral Martes 13, Alto Miedo. Vamos a vivir una sesión de Spirit Box en el aire de la radio. Igual estamos grabando todo esto para subirlo a YouTube, al canal Héctor Locutor, para que lo vean después, para que puedan tener imagen de este momento de radio. Por FM Concepto 95.5, interactuamos en el numeral Martes 13, Alto Miedo. Y por WhatsApp 11, 2784-107-3. Ken Ahuel. Perdón, perdón. Ahí le mandé un mensaje pidiéndole a ver si se podía enfocar, porque, como decís vos, a ver si le está pasando algo. Sí, porque claramente no nos está recibiendo o no nos está escuchando, pero no sabemos por qué no nos está escuchando. Muy extraño. Porque conectada quedó. Sí. ¿Se puede hacer una pregunta? Ya estamos dentro de la casa de ella, quiero decirle a la gente, porque el teléfono está activo, enfocando el techo en un extraño plano, donde se ve una especie de ventilador de techo, una cortina y algo más. Unos libros, imagino, apoyados en una especie de biblioteca. No se la ve a ella. Es muy extraño esto. Porque habíamos pautado este horario para hacerlo en vivo, porque ella nos recibió. Mientras yo estaba hablando con Nahuel y la iba a presentarla, vi que tomó el teléfono, saludó. Y en algún momento, cuando me distraje, vi que el teléfono quedó tirado, apoyado, enfocando el techo. Sí, es más, justo cuando yo le estaba haciendo la pregunta a Nahuel sobre el tema de los rasguños en el cuerpo, porque en ese momento ella fue que se conectó. No le habrá pasado nada. Esperemos que no se haya desmayado el descompuesto. Te digo la verdad, me asusta un poco. Y ahora se fue la imagen. Directamente. Bueno, no sería la primera vez que nos pasa. La vez pasada con el zoom de Noelia nos pasó lo mismo. Ahí se ve algo. Noelia, si estás ahí, por favor, toma el teléfono. ¿Se ve su cab... ¿Era su cabeza? ¿Es su cabeza? ¿No te da miedo un poco? Ay, pará, chicos, no, en serio. No le habrá pasado nada, ¿no? ¿Era su cara mirando desde arriba? Era ella, me pregunto. Ay, Dios, Dios, Dios. Esto es en vivo. Numerá el martes 13, alto miedo. Mirá mi piel de gallina. El video después lo subimos a YouTube, Héctor Locutor. Les digo la verdad, es extrañísimo lo que está pasando. Porque está enganchada, pero se veía un plano rarísimo. Como si estuviera parada mirando al... Sí, Noelia, ¿nos escuchás? Hola, chicos. Hola. Ay, Noelia. Bienvenida. Activa la cámara y mostrate, por favor. Ahora desactivaste la cámara. ¿Sabes que no me sale para la cámara? O sea, o pongo la cámara o el audio. No me salen las dos cosas. Estaba tratando de ver eso. No, no. Activa la cámara. Vas a ver que el audio va a seguir estando. A ver. Activa la cámara tranqui. Así te vemos también. Hay un desastre. A ver. Ahora desactivaste el audio. Tenés que tocar... Ahí, el micrófono está. El micrófono está bien, pero ahora tenés que solo tocar la camarita para que te empecemos a ver. Estar video, no sé cómo debe decir. No me sale. Me aparece la cámara arriba. Me aparece la cámara arriba. A ver. Estamos en vivo, eh. Númeral martes 13, alto miedo. Númeral martes 13, alto miedo. Es julepe, alto miedo, pero pegamos nosotros. Sí, es raro. Todo es raro. Bueno, ahora, Noelia, habilitaste solo el micrófono. Tenés que habilitar la cámara. A ver, pará, pará. Me dice... Sí, a ver. Fíjate a ver si tenés la opción de... Ahí está. Quedate ahí, no toques nada más. No toques nada más. Sí, no toques nada más. Quedate ahí. Bueno, estamos conectados. Perdón. No, no pasa nada. Nos asustamos en un momento porque quedó un plano rarísimo. Se vio como una cabeza. No, 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 lo había puesto porque lo tenía apoyado en el escritorio viendo a ver cómo hacía. Ah, ok, ok, ok. Bueno, escúchame, ya estamos listos. Ya estamos listos. Y está la Spirit Box encendida. ¿Ahí me ven? Te vemos, sí. Bien. ¿A dónde va? ¿En qué lugar de tu casa estás ahora? Estoy en la pieza como el otro día. Bien, bien. Bueno, ese es el lugar. Ahora estoy yendo para el pasillo. Bien, anda al pasillo al lugar del reloj. Si te parece, empecemos en el reloj. A ver qué pasa con ese objeto. Sí. Yo me olvidé de mostrarles el otro día que hay dos muñecitas a la miércoles. ¿Qué fue eso? No sé, no fuimos nosotros. ¿Ustedes lo escucharon? Sí, yo escuché un ruido. ¿Lo escucharon? No fuimos nosotros, eh. No hice nada. ¿Qué escuchaste vos, Noe? Un... Cuando toqué el reloj. Ah, pero pará. Esto no es la primera vez que... No, claro. Cuando vos te estabas conectando también se escuchó como si alguien arrastrase una caja por el piso. Sí. No fuimos nosotros, ¿no? Ah, no, eso no. Yo no lo escuchaba. Ah, yo lo escuché eso. Y el ruido de este fue igual. Dios, estamos en vivo. Bueno, ¿qué querías decir de las muñecas? Eh, acá dentro del reloj hay dos muñequitas. Esta es muy tétrica. A verla, mostralas. Es muy vieja. Estás con la cámara al revés. Gira el teléfono y mostrále los objetos, a ver. ¿Ahí? Ahí estamos viendo una puerta, estás mostrando. Ok, perdón. Ahí está. Ahí está. Ahora. Ahí está. A ver las mu... Perdón, perdón. Son como bailarinas. Porque yo no los veo. ¿Eh? Son como bailarinas. Sí, está muy hecha pelota porque inclusive, o sea, tiene los mismos años que tiene el reloj. Esta muñequita. Y ellas duermen en el reloj. Duermen en el reloj. Y la otra muñequita no era mía de cuando yo era chiquita. Bueno, que está ahí adentro, digamos. Y esta es, bueno, para la cuerda. Bien, bien. Pero esta muñequita es muy tétrica. Acercála más a la cámara. Acercála más al teléfono. Así la vemos. Mirá, mirá. ¿Ahí? Sí, es terrible. Mirá la... Esa cha pelota. Terrible. Era una bailarina. Es terrible. Sí. Ay, mi vida. Tremenda. Es una bailarina negra. Es una bailarina negrita. Es una bailarina negra, mirá. Con un tutú. Te ha hecho pelota ya. Miráme y no me toques porque es muy, muy vieja. Pero esa muñeca... Es de los mismos... Esa muñeca vino con el reloj. Esa muñeca era de mi mamá y a la vez de su mamá. Ah, ok. Tiene historia. O sea, vino con el reloj. Bien, bien. Bueno, estamos listos. Quédate ahí vos, Noelia, para que la energía del reloj... Es la que entre en este Zoom y en esta sesión. Nahuel, bueno, todo tuyo. Decinos qué... ¿Cómo empezamos? Dale, bueno. Yo ahora lo que voy a hacer es encender la Spirit Box. Si te parece, a mí lo que me gustaría en todo caso... Si ella puede acercar su teléfono un poquito más al reloj... Y ahí... Comentario aparte, me llamó mucho la atención. Y lo primero que pensé fue lo mismo que dijo Mal. Duermen ahí adentro, se están todo el tiempo ahí adentro. Me parece que ahí también hay algo. O sea, que se están juntando cosas. Nahuel, ¿cómo estás del dolor de cabeza? Yo estoy mareada. Uy, Dios. Perdón que interrumpa. Por algo lo pregunté. Vamos a aprovechar el momento. Yo enciendo la Spirit Box con el teléfono de Noelia cerca de ese reloj. Así tal cual como está ahora. Me gustaría, en todo caso, si ella se anima, que ella haga la pregunta desde ese lugar. Que va a ser más directa la pregunta que si la hago yo a través del teléfono. ¿Podrá ser? Bien. Sí, sí, sí. ¿Y cuál sería la pregunta para vos ideal, Nahuel? Que debería ser Noelia. Y yo, honestamente, con respecto a este reloj, yo lo que le preguntaría es si lo que ella está viendo, lo que ella ve en el pasillo ese, es algo que está adherido o si es alguien que fue dueño de ese reloj. Bien. Con las palabras que ella quiera, pero básicamente yo lo que preguntaría es eso. Si lo que ella ve en el pasillo está relacionado directamente al reloj. ¿Está bien? Bien. Van a escuchar un ruido, yo ahora prendo y enchufo la... Pregunta. Sí, Noelia. Perdón que interrumpa. Sí. ¿Quieren que abra la puerta del reloj o con la puerta así cerrada? Para mí abrila. Para mí abrila. Ok. Ahí está. Bueno, yo voy a sacar... Vamos a quedarnos en silencio nosotros y a quitar la cortina musical. ¿Ahí escuchan bien? Sí, se escucha perfecto. Yo ya empiezo con el escalofrío, te digo. Esperá, Noelia, ¿no? Héctor. Sí. Perdón. Yo lo único que te voy a pedir es lo siguiente. Porque yo, ni bien enchufo la Spirit Box, yo voy a escuchar lo que reproduce acá. Pero no voy a poder escucharlos a ustedes por el ruido que hace. Perfecto. Perfecto. Porque yo aparte no tengo auriculares puestos solamente para eso. Bien. En los otros días yo estaba con los auriculares. Yo para escuchar la Spirit Box. Si yo llego a escuchar alguna respuesta o escucho algo, los puedo interrumpir. Sí, obvio. Vamos a hacer así. Sí, vos alejá la... ¿Cómo es el procedimiento? Se prende la Spirit Box, hace la pregunta a ella y después escuchamos la Spirit Box. ¿Es así? La Spirit Box va a estar constantemente encendida. Ok. Que ella pregunte, que dé un tiempo. Claro, pero para escuchar bien te voy a pedir que alejes la Spirit Box del teléfono en el que estás transmitiendo cuando ella pregunte y la acerques cuando ella dejó de preguntar. ¿Bien? Bueno, entonces... Bueno, entonces... Díganme cuando quieren que pregunte. Pará, encendé la Spirit Box, Nahuel. Encendéla y alejála. Está encendida. Ok, está encendida. Está encendida. Noelia, hace la pregunta. Perfecto. Yo lo que quisiera saber es si este reloj tiene alguna energía que nosotros estamos viendo o que está siguiéndonos a cada lugar a donde vamos, a cada casa a donde vamos. Y es lo que nosotros estamos viendo. ¿Qué pasa? Escuché. Hay varias voces de hombre, escuché yo. Sí, perdón. Tengo erizados los pelos del brazo. Y escuché un... Ah, en un momento. Perdón, Héctor. No sé si se alcanza a ver. Sí. Dos cosas. Sí, sí, sí. Escuchame un segundito, Noe. Dos cosas. Repito, yo igualmente esto después te lo paso el video, Héctor, porque yo lo escuché acá, capaz que no tan claro, más claro que ustedes en realidad. Cuando yo enchufo el parlante. Cuando yo enchufo el parlante para que se escuche más fuerte, lo primero que yo escucho es un hombre que dice casa. Ah, bueno. Yo no escuché nada. Después, hay una voz de una mujer que dice que no, seguido de eso, Héctor, vos dijiste que hay muchas voces de hombres, vuelve, que yo remarco siempre lo mismo, hasta la verdad que voy a decir siempre lo mismo, el mismo tono de voz del hombre que dijo casa, volvió a repetir lo mismo. Es muy raro que si fuese una frecuencia radial y lo que estamos captando como una interferencia, pueda ser el mismo tono de voz y dos veces decidir lo mismo. Claro. Dios mío. Y yo acá no lo escuché. Quiero decir que después lo que podemos hacer, que Nahuel probablemente lo haga, es apartar la pregunta y adjuntarle la respuesta, ¿no? De una manera bien clara que es lo que escuchó acá Nahuel sin que nosotros podamos detectar de este lado. Sí, sí, sí. Te propongo hacer otra pregunta y la quiero hacer yo. Y hoy vamos a dejar acá por una cuestión de tiempo, pero me parece que vamos a seguir el próximo jueves o el próximo martes, según el tiempo que ustedes dispongan. Cuando quieran. Vamos a analizar la grabación de Nahuel, que es una grabación externa a la radio. Ustedes sepan que lo que están escuchando al aire entra por un micrófono que tiene Nahuel, pero él está grabando el sonido ambiente en su casa, por lo tanto tiene mejores matices de voz. Yo la pregunta que quiero hacer es... Y además tiene el oído entrenado. Y además tiene el oído entrenado. Claro. La pregunta para mí es a ese reloj. La pregunta es a la Spirit Box y a la entidad que esté ahí, porque yo estoy seguro que hay una entidad en el reloj. Lo que pregunto es, ¿qué necesita esa entidad? ¿Necesita que la ayudemos a salir de ahí? ¿Está atrapada? ¿Está atrapada? Esa es mi pregunta. ¿Ves cómo va? Estamos, escuchen. Sí. Estamos. Son muchos. Ay, chicos. Fue tremendo. Encima fue inmediato. Sí, yo me pareció a mí. Inmediato fue, ¿eh? Perdón. Dos minutos, te pido. Se me pararon los teléfonos. Bueno, cuando empezaste a preguntar, estoy mareado. Después te pido, fíjate. Yo también. Me mareé. Dios. Es la segunda vez que me pasa. Estoy mareado. Ni bien yo enganché y me emociono. Esto es real, ¿eh? No estoy haciendo ningún acting. Me vino una angustia vital. Cuando yo entufé la Spirit Box, Héctor, seguido a tu pregunta, ¿se escuchó seguido? Sí, 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 sí. Con diferentes tonos de voz, se escuchó esa respuesta. Yo lo escuché y me pareció que por ahí era mi amigo. Eso yo no lo escuché, pero escuché clarito el estamos. Chicos, yo quiero decirles algo. Eso no escuché. Yo no soy una persona sensitiva. No tengo, de verdad, no tengo experiencia en estos temas. No me han pasado, no he tenido cuestiones paranormales, pero de verdad, cuando recién prendiste la Spirit Box, nos miramos con Héctor porque se escuchó, estamos claramente, y enseguida se me pusieron los pelos de punta en los brazos y me vino una angustia en la garganta. Yo no sé si eso es algo normal, Nahuel. No, May. Yo estoy mareada desde que cambié el reloj. No sé, May, eso que vos estás sintiendo es lo que yo te estoy explicando. Cuando Héctor empezó a hacer la pregunta, me empezó a doler la cabeza y como que me sentí mareado, como que no podía estar quieto. Me, 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 se me movía la cabeza. Cuando yo enchufo la Spirit Box y escucho la misma respuesta que escucharon ustedes y seguido de sí, 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 varias veces, cuando vean el video lo van a escuchar y se me, como si se me hubiese hecho un nudo en la garganta. Sí, 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 angustia. Y la realidad es que... Yo tengo los pelos de los brazos parados. Dios. Y estoy mareada desde que abrí el reloj. Yo quiero decir algo. La pregunta que hice no fue casual. Yo tengo la certeza, y ahora la acabo de confirmar, de que ese reloj encierra varias cosas. Ya sabemos que hay entidades y son varios los que están. Bueno, la podemos guardar para la próxima. Hagamos una cosa, porque hay... Sí. Y te voy a proponer algo, Noelia. Cerrá el reloj. Cerrálo. Nosotros estamos grabando esto para la gente que nos está escuchando por radio. Quédense tranquilos que en un rato yo voy a subir el video en mi canal de YouTube, Héctor Locutor. Pero ustedes tienen la posibilidad después de escuchar el programa grabado para repetir esta parte del programa, que ahora por una cuestión técnica no podemos repetir, no podemos alterar la grabación, pero estamos en vivo. Busquen después el programa grabado. Y te propongo que para el jueves analicemos esto que acaba de pasar, más el audio tuyo, Nahuel. El jueves analicemos estos audios y démosle descanso a Noelia también. Pero el próximo martes volvamos en vivo. El próximo martes volvamos en vivo en Zoom. ¿Qué te parece, Nahuel? Cuando quieras. Sí, cuando quieras, novia. Noelia, ¿vos estás de acuerdo? Sí, por supuesto. ¿Y Nahuel? No tenés que preguntármelo dos veces, ¿sabés? Que sí, y más con lo que acabamos de vivir. Está conmovido, ¿eh? No, yo quiero decir algo, les voy a proponer algo. Me parece que el jueves, si a vos te parece bien, Nahuel y a todos, el jueves vamos a volver a enlazarnos, vamos a escuchar estos audios, la repetición, porque además de acá el jueves yo tengo tiempo de cortar el audio del aire, ralentizarlo, filtrar el audio. Puedo hacer muchas cosas técnicas para ayudarnos a descubrir qué dijo y qué dijeron esas voces. Pero vos también tenés el sonido de tu cámara, Nahuel. Sí, yo ni bien terminamos de comunicarnos con ustedes ahora, me voy a poner a bajar este video para poder hacértelo llegar lo antes posible. Bueno, hacerme, y vos te zamay, hacerme llegar el video y el corte de audio. Yo estoy con los pelos erizados y no sé si se alcanzó. No hay que tener miedo igual, yo lo que les digo es, hagamos una cosa lógica. El jueves vamos a poner al aire el audio de la cámara de Nahuel, el audio del programa ralentizado. Y te propongo, Nahuel, que el jueves en este bloque sumemos al doctor Antonio Laceras para que nos dé una respuesta a esto que estamos viviendo. ¿Qué dicen? Sí, para mí es un placer. Bueno, lo vamos a sumar por Zoom también a Laceras. Y el martes que viene volvemos a tu casa, Noelia. Sí, cómo no, cuando gusten. Gracias por abrirnos las puertas, Noe. No, por favor, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. No, un beso, un beso. Quédate, no te vayas todavía. Un beso enorme. No te vayas, quédate todavía, quédate. Y Nahuel, te despido, te invito entonces a volver el jueves y también descansemos porque se mueve mucha energía y hay que darle descanso también al otro plano. No hay que obsesionarse con estos temas, ¿no? Entonces te propongo, decime cómo hacen para que...